Para nosotros este cierre es muy importante, ya que este año fue el trabajo que hicimos en conjunto con la Oficina de Empleo y el Intendente muy bueno. Terminamos el año con siete cursos aprobados, terminamos con un fortalecimiento para la Oficina de Empleo y terminamos con formalización, terminamos con cursos de gestión empresarial, así que sí, un año muy productivo. Bien, ¿y cómo se perfila el año que viene? Y por lo que tenemos planificado, mucho mejor, porque van a haber más cursos, van a haber otras tipologías en curso y también van a haber, vamos a generar otra parte del fortalecimiento. Ahora en un ratito vamos a estar entregando las diez máquinas que les entrega el Ministerio de Trabajo de Nación al municipio para la Oficina de Empleo y en ese encuadre, bueno, superando todas las metas que tuvimos este año. Hemos tenido muy buena respuesta a parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, bueno, la Gerencia de Empleo de Bariloche, bueno, tenemos la presencia de Ariel Cárdenas, que la verdad que es una mano fundamental en todo esto y también, bueno, vienen acompañados también por un equipo técnico que, bueno, viene trabajando hace muchísimo tiempo en la zona y, bueno, en base a determinadas políticas que ellos van determinando para esta comodidad y en base también a políticas que se definen desde la Municipalidad del Bolsón, vamos llevando adelante acciones que para nosotros son las correctas y las que, bueno, en base también a la experiencia vamos viendo que tenemos buenos resultados, siempre apuntando a esto, a lo que es formación y, bueno, poder vincular a las personas, a los puestos o oficios de trabajo que, bueno, que hoy se están demandando en la comunidad. Sebastián, ¿y hoy las certificaciones de qué eran? Las certificaciones fueron en base a unos cursos de formación del sector de la construcción, fueron, bueno, emitidas por el Ministerio de Trabajo de la Nación y acompañadas por la Fundación UOCRA. Bueno, fueron dos cursos, se han formado gasistas, instaladores, en realidad son ayudantes de instalaciones domésticas de gas y también se realizó el curso para techistas. Todo esto fue realizado en el Centro Integrador Comunitario, hubo una práctica en cada uno de estos cursos, una práctica e incluso, bueno, hubo teoría previa también para luego poder aplicar. Así que, bueno, hoy fue simplemente esto, pero a lo largo de este año hemos emitido otros cursos apuntando a otros sectores productivos también de la localidad y nuestra idea es poder, para los próximos años, tener una propuesta mayor e ir mejorando también las condiciones en cada uno de estos sectores y, bueno, certificar también las competencias y los oficios. Bien, Ariel, ¿y si está pensando en alguna capacitación en particular para el Bolsón para poder contribuir y ayudar a los vecinos que están con algunos emprendimientos personales, por ejemplo? Sí, en realidad nosotros los cursos de gestión empresariales para fortalecer a este tipo de emprendedores, nosotros el año que viene lo vamos a fortalecer, vamos a traer más cursos al Bolsón y después tenemos todo lo que es capacitación a través de sectores, UOCRA es uno de los más importantes y estamos avanzando con UDRA, que tuvimos unas reuniones estas semanas y algún otro sector para poder fortalecer, en realidad, jóvenes del Bolsón. Gracias. Gracias.